El 9 de mayo, de parte de la alcaldía, pues nuestro señor Mario Durán, da él en apoyo a los combos. Y aquí del Parque Libertad va a haber un evento especialmente a los combos. Quiere que los 7 combos estemos todos unidos el mismo día y cantando las mismas canciones. Y esta va la invitación para todos los youtuberos. Van a venir medios de comunicación de diferentes lugares para darle una publicidad a los combos, para que nos demos a conocer a nivel internacional, así para que la gente pueda ver la capacidad que tenemos los combos aquí en el Parque Libertad y así pues nos puedan contratar. ¿Para cuándo? Y es el 9 de diciembre. El 9 de diciembre vamos a estar todos los combos unidos, una sola voz, cantando las mismas canciones al mismo tiempo para que ustedes puedan grabar y subir los mejores videos para que el mundo entero los pueda conocer, a los combos del Parque Libertad, por supuesto a las bailarinas, por supuesto a ustedes mismos, señores youtuberos. ¿Verdad? Así es que ahí está la información para el día 9 de diciembre aquí en la Plaza Libertad. Va a estar muy alegre. Van a ver luces, creo que también va a haber luces, este... Yo supongo que ese evento va a ser de la tarde. ¿Habrá algún invitado especial? Porque eso significa... Los invitados especiales somos los músicos y el público en general y ustedes también. ¿No son los invitados especiales? Todos somos especiales. Todos somos especiales. Y yo le doy las gracias... Le doy las gracias a nuestro señor alcalde Mario Durán por poner bonita la plaza. Tal vez me han visto que yo ando sacando a la gente de la zona verde. Es por eso, porque el señor alcalde quiere que el turista que venga aquí al país y al Parque Libertad que venga a la Plaza Libertad diferente. Entonces yo le doy las gracias al señor Mario Durán por permitirlo trabajar aquí y por poner la alegría. Y le hago también la invitación a todos los turistas de todo el mundo en general que vengan aquí a la Plaza Libertad a conocer los combos, a conocer estas bellas bailarinas, a conocer los perdonajes. Y aquí lo esperamos con los brazos abiertos. Aquí estamos. Para el día 9 de mayo. ¡Fedid siembre! ¡Fedid siembre! ¡Fedid siembre! ¿Perdón, es la emoción? ¿Perdón, es la emoción? ¡Fedid siembre! El 9 de diciembre. ¡Está la invitación para todos y todas! ¡El 9 de diciembre! ¡Estamos! Pueden irlo anunciando ustedes también de vez en cuando los turistas vivos que hagan anunciar lo del 9 de diciembre para que la gente venga a verlos. ¡Ya estamos! ¡Gracias! ¡Gracias, niña Miriam! ¡Ahí estamos! ¡Gracias, por las palabras! Pues ya están invitados para el 9 de diciembre después le preguntaba a la niña Miriam qué fecha porque ella se equivocó. Decía 9 de diciembre, 9 de diciembre me va a ver un evento especial aquí en la Plaza Libertad, están todos invitados ya, a lo que decían siempre ver los bailarines en la Plaza Libertad, bailarines, bailadores, lo que sea, bueno, sigamos. Música 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 Música